Música Muy chévere, muy chévere, muy chévere, muy chévere, muy chévere Más, arriba, los brazos bailando, gozando, arriba Música 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí está con chevere Y no lo cuentes a nadie Guillermo Hito Chevere es que chevere Aquí estamos chevere Muchas gracias Uno de los iniciatores de la facsocunda de los Chirama Guillermo Hito Hola Guillermo Hito ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bagare una pastamarra! ¡Viva... ¡Avra! ¡Bagare! ¿Está en la Pachamanca? ¿Qué tal? ¡Qué deliciosa! ¡Gracias! ¡Hasta en la Pachamanca! ¡Hasta en la Pachamanca acá! ¡Nos piden levantar aire! A ver, a ver, a ver Ya, no, ya Buenísimo, buen almuerzo Ven ahí, saludos a la gente